¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video, estamos en el set nuevo y lo están viendo allá arriba, tenemos el Huawei P30 Lite, ¿qué tal irá en este 2021? ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! Muchos celulares más en Amazon y en AliExpress a los mejores precios para que te llegue 100% seguro hasta tu casita. Y pues ahora sí, iniciamos con este Huawei P30 Lite, un dispositivo que tenemos en el mercado desde 2019, ¿qué tal funcionará en este 2021? ¡Vamos paso por paso! Primero vamos a ver rápido este unboxing para que veamos qué nos incluye en la cajita. Esta versión es la de 6 GB de RAM 256 de almacenamiento, es una versión más reciente por así decirlo o más actualizada. En la cajita vamos a encontrar simplemente el celular, también encontramos por ahí la fundita TPU que nos las incluyen, también en la caja y también encontramos los manuales, el cargador y el USB tipo C. Eso es todo lo que vamos a encontrar en la cajita, ya al final haremos el unboxing de los Huawei Freelace, estos auriculares muy deportivos y muy buenos, entonces quédense hasta el final. Bueno, ahora sí vamos a ver las características físicas de este Huawei P30 Lite y es que este dispositivo tiene una diagonal de pantalla de 6,15 pulgadas resolución Full HD Plus, además tenemos un panel IPS LCD y pesa alrededor de 159 gramos, la verdad es que se siente bastante ligero, aún poniéndole la funda se siente muy ligerito, el dispositivo es de los más ligeritos que puedes probar. Y también tenemos una pantalla más pequeña a lo que estamos acostumbrados en este 2021, entonces vamos a ver también que tiene el notch en forma de gota de agua en el frontal del dispositivo y vamos ahora sí con características físicas. ¿Qué botones encontramos en este dispositivo? De un lateral encontramos el botón de desbloqueo y controles de subir y bajar volumen. En la parte de arriba vamos a encontrar un microfonito y también la bandejita para insertar nuestra nano SIM y micro SD, en el otro lateral no encontramos prácticamente nada y en la parte de abajo tenemos el jack de 3.5 USB tipo C y un altavoz. En la parte trasera encontramos Huawei en la parte de abajo y tenemos tres cámaras en formato vertical más el flash LED y también encontramos el lector de huellas en la parte de atrás. La verdad es que tiene un diseño muy moderno, prácticamente Huawei es de los pioneros en sacar este tipo de diseños y ya de ahí todos los celulares y todas las marcas prácticamente copian el diseño, entonces tenemos un diseño bastante moderno que se sigue viendo hasta el día de hoy en todos los dispositivos. Y bueno pasamos ahora con el hardware de este dispositivo que está muy interesante y es que vamos a encontrar en esta versión 6 GB de RAM 256 de almacenamiento, de los cuales te quedan libres alrededor de 220 más o menos por todas las aplicaciones que ya trae el sistema. Son bastante buenos esos 230 o 220 GB que te quedan en este dispositivo y además tenemos la posibilidad de expandirlo mediante micro SD. En su procesador encontramos uno propio de Huawei como es costumbre en este tipo de dispositivos, un Kirin 710 que me ha sorprendido bastante, sobre todo en la cuestión de videojuegos que también veremos más adelante. Respecto a la batería tenemos 3340 mAh como lo ven si se queda un poquito atrás a lo que estamos acostumbrados en pleno 2021 que van desde los 4000 hasta muchos más, hasta los 6000 mAh de batería, pero no se queda atrás este Huawei P30 Lite, te va a dar un buen rendimiento, te va a llegar con dificultades a final del día pero también depende del uso que le des a este dispositivo, si lo utilizas mucho para juegos entonces si te va a costar un poquito más la batería pero bueno en la multitarea prácticamente no se te va a trabar, le ayudan bastante los 6 GB de RAM entonces en esa parte del hardware muy completo este Huawei P30 Lite. Respecto al software encontramos Android 10 ya en este dispositivo, salió con Android 9 pero a día de hoy ya tenemos la actualización de Android 10 que no es de lo más reciente porque ya está Android 11 pero eso generalmente lo tienen los dispositivos más nuevos. En este P30 Lite todavía tenemos Android 10, además tenemos la capa de personalización de Huawei en MIUI 10 y comentar también que tenemos todavía los servicios de Google en este dispositivo, todavía contamos con la Play Store, con Google Chrome, prácticamente con todo entonces no tienes que preocuparte si quieres comprarte un Huawei me parece de las mejores elecciones este P30 Lite, sobre todo por eso porque todavía tiene todos los servicios de Google. Y bueno hablando del desbloqueo de este dispositivo tenemos lector de huellas y también desbloqueo facial que funciona bastante rápido sobre todo el desbloqueo mediante la huella, la verdad es que es de los más rápidos que he probado y sin duda Huawei también es de los pioneros en esa parte y respecto al desbloqueo facial se tarda un poquito pero te reconoce bastante bien aún en condiciones un poquito de oscuridad te va a reconocer bastante bien este P30 Lite. Vámonos al apartado de los videojuegos que es me parece de lo más interesante en este dispositivo y es que le descargué en esta ocasión el Call of Duty Mobile, uno de los juegos más potentes o que más exigen a tu dispositivo y me fue bastante bien, aquí pueden ver todas las imágenes del juego y como lo ven iba súper bien, lo sentía mucho más fluido de lo que pensaba en un inicio, el procesador como les digo me sorprendió y la respuesta táctil también me sorprendió bastante a pesar de que no tiene una tasa de refresco alta como es lo que se está viendo en 2021, la verdad es que se sentía muy fluido y reconocía bastante bien los dos dedos que son los que ocupamos para moverte y para disparar en el Call of Duty Mobile, la verdad es que iba muy muy fluido, eso sí la calidad gráfica simplemente me dejó ponerla en media y los cuadros por segundo dejó ponerlos en alta, no tenemos calidad gráfica alta, no tenemos cuadros por segundos máximos, entonces simplemente se queda ahí medianito, pero eso hace que te dé un excelente rendimiento y que no tengas prácticamente ningún lag, puedes cambiar de tu videojuego a YouTube porque ya te aburriste, quieres ver un video o quieres ver un tutorial de tu juego que estás jugando y regresas a tu juego y no vas a perder la partida, te va a dejar exactamente donde te quedaste, entonces esa parte me parece a mí muy interesante y muy importante cuando quieres ver algún videito o quieres saber algo de tu videojuego y regresas que te deje exactamente en el punto en el que estás, además no vas a tener problema en tener muchas pestañas abiertas mientras estés jugando. Y bueno vamos a otro de los apartados importantes sobre todo en la marca de Huawei como lo es la cámara, en su cámara principal vamos a encontrar 48 megapíxeles que se ven bastante bastante bien, aquí les voy a dejar todas las imágenes de todos los sensores de las cámaras para que vean un poquito qué tal se ven, tenemos también un gran angular de 8 megapíxeles, un modo retrato de 2 megapíxeles que me parece que se queda un poquito atrás, a pesar de que sea de 2019 sí siento que el efecto de profundidad lo hace muy marcado y no te recorta perfectamente la silueta, entonces en esa parte el modo retrato no me gustó del todo, pero el gran angular está bastante bien, el modo de 48 megapíxeles me parece de lo mejorcito, además tenemos un zoom máximo de x6 que no se ve tan mal, no se pixelea tanto la imagen, bien, pero lo que sí te recomiendo es que saques la foto con el zoom normal o con el zoom x2 máximo, ya con el zoom más allá del x2 sí se empieza a perder un poquito de fidelidad de la fotografía, pero bueno te digo no está tan mal, me parece que Huawei hace de los mejores sensores de cámaras, entonces este P30 Lite en esa parte no te va a decepcionar, además también puedes aplicarle filtros como el modo de blanco y negro, algunos modos sepia, etcétera, también puedes aplicarle efectos directamente a tus imágenes y también puedes sacar un videíto o unas fotografías con un filtro ya animado, estos emojis animados de animales, entonces me parece un agregado en este Huawei P30 Lite que es muy bueno, también puedes sacar fotografías en 3D ya sea hacia arriba o hacia los lados o hacia abajo como tú lo prefieras, pero se ven bastante bastante bien. Respecto al video tenemos grabación a 1080 a 60 frames por segundo es lo máximo y en la cámara frontal vamos a encontrar un sensor de 32 megapíxeles que también saca buenas fotos, sobre todo con buena iluminación, ya con mala iluminación sí le cuesta un poquito a la cámara frontal, igualmente el modo retrato de la cámara frontal no es de lo mejorcito, entonces te recomiendo que saques fotos normalitas, también tenemos un modo noche que tampoco me parece destacable para nada y pues prácticamente eso sería todo de este dispositivo, como les digo un dispositivo muy bueno todavía en pleno 2021, claro que hay mejores por el mismo precio aproximado que ya se los contaré ahorita más adelante, pero sin duda que si quieres un Huawei, si eres fan de Huawei este P30 Lite o P30 Lite como quieras llamarle es de lo mejorcito que puedes conseguir en todos los aspectos sobre todo esta versión de 6 GB de RAM, 256 de almacenamiento, me parece que van bastante bien, muy fluido el dispositivo, mucho más de lo que esperas, entonces la mejor opción de Huawei sigue siendo este P30 Lite sobre todo porque todavía tienen los servicios de Google, este dispositivo lo vas a poder encontrar en Amazon o en algunas tiendas mexicanas como Electra, Liverpool, etcétera, en alrededor de 6.500 pesos mexicanos, algo así como 316 dólares, que me parece un buen precio por este dispositivo, te llevas un teléfono que está actualizado, que saca buenas fotos, que tiene un buen procesador, te va a dar un buen rendimiento en juegos, entonces un teléfono muy completo, muy calidad, precio y con servicios de Google que es lo más destacable. Ahora vamos a hablar rápido de los Huawei Freelace, vamos a ver un poquito el unboxing también de estos auriculares, primero que nada encontramos los audífonos como tal y debajo vamos a encontrar lo de siempre, encontramos su cargador, encontramos también las gomitas para cambiarlas, las que mejor te acomoden, y los manuales. Y pues tenemos por aquí los auriculares que son bastante, bastante bonitos y además tienen imán de este lado para cargarse cuando no los estés ocupando, se colocan de esta manera y la verdad es que se sienten muy bien al oído, no sientes que se te vayan a caer tanto y tienen un buen volumen, a pesar de que no cubren todas tus orejas, tienen un buen sonido me parece y que te cubre bastante bien, no vas a escuchar mucho afuera, entonces si quieres estar más precavido, sí te recomiendo que simplemente utilices uno y cuando los dejes de utilizar simplemente los pegas de esta manera y se van a cargar solitos, se apagan solitos, entonces en esa parte me parecen muy muy buena opción también estos Freelace. Te voy a dejar el link en la descripción también de estos auriculares y muchos más para que los compres a los mejores precios, ya sabes en Amazon o en AliExpress donde encuentres las mejores opciones, ahí vas a tener todos los links. Estos Huawei Freelace los vas a conseguir en alrededor de $1,600 pesos mexicanos, algo así como $78 dólares, entonces también me parece un precio bastante razonable por estos auriculares inalámbricos. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video chicos, si tienen dudas déjenmelas aquí en los comentarios, ya saben que yo trataré de responderlas todas. Y como les digo, Huawei P30 Lite, un teléfono de 2019 que en pleno 2021 sigue siendo muy buena opción, sobre todo si eres fan de Huawei y quieres conservar los servicios de Google, este todavía los trae. Pues bueno chicos, si les gustó el video denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.